La adjudicación por parte de la Junta de Castilla y León a una empresa andaluza del contrato para el suministro de pera dentro del programa de alimentos saludables para escolares ha espoleado al campo del Bierzo. Liderados por la nueva Junta Rectora de la Asociación Verciana de Agricultores, lamentan que la Administración Autonómica no haga más que comprometer apoyo que se queda siempre en las palabras pero que nunca pasa a los hechos. Aseguran que estos palos en las ruedas no son el mejor de los mensajes para dinamizar a un sector que a pesar de las escasas ayudas busca la modernización de las explotaciones, mejorando las mismas con sistemas antihelada y antigranizo. Ambos con la modernización del regadío son claves para no perder competitividad. Una carrera en la que dicen ya no están en la mejor posición. En esta parcela el año pasado tuvimos sobre un 70% de daño. No es solo el daño que nos ha hecho, sino el problema es a la hora de recoger el trastorno. Porque claro, solo que vaya una pieza con un impacto, en el momento de recolección lo que puede formar en el palo es un nido. Ya no son solo los daños en la parcela, son los daños que puede ocasionar dentro de las cámaras. Porque al ir un fruto ya con sus azúcares en recolección, pues puede formar un nido en la cámara y claro, las consecuencias después ya son mucho mayores. Eso es lo que no nos paga Agroseguro, que es donde nosotros también nos hemos inclinado. La Ocho Bierzo queda con Roberto Lago al lado de sus fincas de pedaconferencia en Campo Naraya, que perdió parte de la cosecha el año pasado. Reúne 13 hectáreas en esta explotación en la que acaba de estrenar un sistema antigranizo. Lejos de ser accidentales, las incremencias meteorológicas se han convertido en habituales. Sí, creemos que es el momento porque todo lo que ha llegado desde el 2017 en adelante ha llegado para quedarse. Y bueno, tanto sistemas antihilada como sistemas antigranizo creo que son fundamentales. Aparte que tenemos un seguro que no es que no sea rentable. Cada año nos van quitando kilos, nos suben las franquicias y no vemos que sea rentable. Entonces nos hemos inclinado por sistemas antigranizo, sistemas antihilada, todo lo que sea para producir. Necesitamos producir porque los gastos se nos van de las manos, nos ha subido el gasóleo, nos han subido los fertilizantes, los fitosanitarios y estamos en un momento muy, muy difícil para la comarca y para el sector. El funcionamiento del sistema lo explica el propietario. Esto funciona a través de ondas expansivas, lleva una batería de acetileno, lleva una cámara de combustión con seis bujías y ahí es donde hace lo que es la onda expansiva. La onda expansiva sale hacia las nubes, se va abriendo y según baja el granizo, pues va destruyendo el granizo y lo hace más pequeñito. Y bueno, si el granizo es pequeño, en teoría debería caer agua. Una estación en Francia es la que en remoto opera el sistema cuando es necesario. Sí, esto está una estación metrológica francesa que ellos controlan día a día el tiempo que hace, si va a venir tormentas, el porcentaje que puede haber de granizo y ellos remotamente lo arrancarían y lo pararían pues cuando la tormenta lo vean oportuno. Y bueno, nosotros lo hemos ido a ver a un pueblo portugués que se llama Armamar y nos han dicho que funciona, que tiene una eficacia bastante confortable y bueno, por ahí nos hemos inclinado. Este sistema anti-granizo protege 80 hectáreas. Esta máquina tiene una protección, según ellos, de 80 hectáreas en circunferencia. Yo creo que sería algo que deberíamos valorar en la comarca entre todos los fruticultores o cooperativas y hacérnoslo ver, pensar. Esta finca, digamos, que es hacia donde el vierzo tiene que ir, ¿vale? Es una finca de unas dimensiones importantes, tiene tres torres anti-helada, un sistema anti-granizo que alcanza unas 80 hectáreas de circunferencia. Siempre decimos, los seguros no, esto no se hace producir, esto, al agricultor, a estos chicos que han decidido invertir fuerte y apostar por el sistema alimentario y por la agricultura, les va a hacer producir qué es lo que ellos quieren. Producir el año pasado, previo a recolección, creo que incluso ya estaban recoleciendo alguna parcela, ¡pum! Granizo aquí. La producción ya no vale para nada, porque ya no vale para nada, con un toque esa pera ya no vale para nada, agroseguro, pelea, tal. Mira, ellos han decidido decir, mira, no quiero saber nada de vosotros, yo voy a invertir en tecnología, invertir en sistemas anti-granizo, sistemas anti-helada y producir, que es lo que yo quiero. Daniel Franco hace menos de un mes que ha llegado a la presidencia de la ABA. Dotarse de sistemas de protección es decisivo para el futuro de las explotaciones de fruta y las ayudas no llegan. Yo creo que el sistema de ayudas no llega a todo el mundo, ese sistema de ayudas está especializado o vinculado a un agricultor a título principal, pero es que hay aquí agricultores que no tenemos que olvidarnos de ellos, ¿vale?, porque son tan buenos como los que nos dedicamos a título principal, que tienen pequeñas explotaciones, ¿vale?, que no pueden acceder a ese tipo de ayudas, porque son ayudas a la modernización o ayudas a la incorporación al mundo agrario y tal, que ellos no tienen porque no tienen el número de hectáreas que piden ese tipo de ayudas. ¿Qué criterios emplea la Junta de Castilla y León a la hora de licitar los productos ofrecidos en el programa Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche? Gracias. La Junta de Castilla y León se ajusta a lo estipulado en la Ley 9 de 2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. La nueva Junta, rectora de la Asociación Berciana de Agricultores, se encontró nada más constituirse con un asunto que ha levantado por Vareda, la adjudicación a una empresa de Granada que compra la fruta en Lérida del contrato de la pera para los escolares, incluidos dentro del programa de alimentos saludables. Nosotros lo vemos de una manera y de otra. Nos parece una tomaruda de pelo. Y es la primera decisión que hemos tomado como Junta Rectora del ABA. Ya venía esta historia de la anterior, quedó ahí en el limbo un poco por el periodo electoral, pero la anterior Junta Rectora también está de acuerdo en esto. Y nosotros hemos decidido no tirarle las orejas, o sí tirarle las orejas, a la Junta, porque cuando saca un contrato de licitación para comedores escolares, resulta que a una empresa de aquí, de una cooperativa de aquí, que es Cofrubi, le cede o entra a la espuja, por así decirlo, y consigue el contrato de manzana. Y resulta que en el de pera se lo otorgan a una empresa de Granada y la empresa de Granada compra las peras en Lérida. O sea, nos parece este círculo que hemos hecho así para llegar al mismo sitio. Luego se llena la boca del producto de proximidad, de que si la España vaciada, todo este tipo de palabras que ahora nos bombardean y todo el mundo sabe de ellas. Pero luego el producto de proximidad, si ya vas a comprarme las manzanas, cómprame las peras. ¿Que el pliego de condiciones del contrato prima el precio, prima otro tipo de factores? Pues igual hay que modificar ese tipo de pliego de condiciones para que el producto de proximidad sea uno de los valores, en ese tipo de contratos, para que la cosa se quede, ya no digo, o sea, ya digo, si queda en el vierzo, mejor. ¿Vale? Porque encima son buenas. Pero ya, si no se queda en el vierzo, que se quede por lo menos en la comunidad autónoma. Que no se vaya a Granada y de Granada se vaya a Lérida. Nos parece, de verdad, una tómoda de pelo. Esta semana, lejos de amainar la polémica, ésta se ha revitalizado con la intervención del consejero de Agricultura en las Cortes de Castilla y León, Gerardo Dueñas. Cofrubi debería reflexionar sobre el hecho de que la empresa adjudicataria, cumpliendo los compromisos de calidad exactamente igual que ella y teniendo que servir un producto desde Granada, haya presentado una oferta de menor coste. La Asociación Vercianada de Agricultores considera estas declaraciones fuera de lugar para un representante público. Atacar al sector desprestigiándolo, dicen, y acosar a una empresa de producir un sobrecoste, viene a echar por tierra el trabajo de los sellos de calidad. Los fruticultores no entienden la insensibilidad del gobernante, que pide que se arruinen bajando precios de los productos, mientras aumentan los costes de producción. Que siempre que vienen aquí a decirnos que el sistema de alimentario, que sí, que el alimentario, y luego a las primeras de cambio, por cuatro pesetas, seguramente, por cuatro pesetas, se vaya a otro lado, nos ha, de momento sorprendido, de momento sorprendido. A dos meses de iniciar la campaña de recolección, nuevos asuntos preocupan a los productores, los cambios derivados de la modificación de la reforma laboral. Ahora mismo las contrataciones eran por jornada laboral, tú contratabas un operario, le dabas de alta, pagabas un seguro y tantos días trabajados, cotizabas y nada más. Ahora mismo, según nos lo están planteando, tenemos que contratar a fijos discontinuos. Ese fijo discontinuo, la temporada siguiente, la campaña siguiente, tendrás que llamarlo, pero no llamarlo por teléfono y decirle, oye, que quiero que vengas, o no, debidamente informado, burofax, vente a trabajar tal día, si el chico no quiere venir, te lo tiene que comunicar, de que no quiere venir, no sé, yo creo que es un poquito más fácil todo esto, creemos que la burocracia es lo que nos hacía falta ya para hundirnos un poquito más, porque nosotros sabemos de cultivar esto que tenemos aquí detrás, de papeles no sabemos tanto, cada vez más nos estamos obligando. El campo del Bierzo, dicen sus representantes, se la juega. Ya en cola de ese tren y ya estamos siendo poco competitivos con respecto a otras zonas que tienen implementados sistemas anti granizo, sistemas anti helada y unos sistemas de radio acordes con este tipo de plantaciones importantes. El que no lo quiera ver, porque es ciego, no hay otra, o sea, no podemos darle más vueltas, el gato tiene cuatro patas, no tiene tres ni cinco, tiene cuatro, y esto es sota caballo rey. Yo pienso que sí, que va a ser el futuro en la comarca, nosotros entendemos que no ponemos nada por gusto, lo ponemos por el sector porque tenemos que vivir de algo y sin sistemas anti helada, anti granizo, la modernización del regadío, la comarca no puede pasar por una agricultura moderna. No es una prueba de fondo lo que tiene planteado el campo de la comarca, es una contra el globo. Cuanto más tarde en llegar la modernización del regadío, o las explotaciones sigan sin protección contra la meteorología extrema, más problemas tendrá para abastecer al mercado. ¡Gracias!